Pixie Beauty me estuvo enviando este paquetito PR y vean que hermosa presentación y este paquetito se llama Pixie Glow Party y vean todos los productitos que me estuvo enviando. Lo primero es este delineador en negro, estos brillos que se llaman Liquid Fairy Lights y también me estuve enviando este producto que lo puedes utilizar como rubor e iluminador. El tono está hermoso y este tintito en un tono peachy, vean que hermoso. Este es el plumón para delinear tus ojos, vean muy buena pigmentación. Los siguientes, estas sombras líquidas brillositas en un tono blanco brilloso, vean que bonita, vamos a ver que tal funcionan en los párpados. Y también este producto que es un rubor e iluminador a la vez, es en el tono peachy dew y la verdad es que está muy muy bonito, la pigmentación es muy linda, vean eso, me encantó. Y pues este lo puedes utilizar como rubor e iluminador y por último esta tintita que tiene un acabado como satinado, ya lo estuve probando y si me gustó bastante, vean que hermoso.